¡Aueluuleu! ¡Buenos días, Nakamas! ¡ je Sugeri! ¡style emperador y hoy os traigo... ¿sabéis lo que os traigo? ¿sabéis lo que os traigo? ¿estáis esperando el grito? ¿lo estáis esperando? ¿pues sabéis qué? ¡no va a haber grito esta vez! ¡Per! Hoy os traigo una pregunta y respuesta a nakamas y de... ¡Quinto! ¿no tienes algo que decir? ¿décimo? Venga, quinto no seas tonto venga, dilo No te vergüences, que no pasa nada Dilo, que no es tan malo La madre que te parió Nakamas, me he hecho TikToker Me ha abierto TikTok, Nakamas, lo siento No sé si es bueno, no sé si es malo Estuve con Megamax aquí de vacaciones Que lo adopté dos, tres días en mi casa Me calentó el oído, me he hecho TikTok Ha ido bien los primeros vídeos, me he venido arriba Y ahora soy TikToker Así que además de invitaros a que os suscribáis A este canal de YouTube para ayudarme a seguir creciendo Como siempre os digo También os invito a que echéis un ojo a los TikToks Que he creado ya, se me hace raro Se me hace muy raro Lo tenéis ahí, lo primerísimo de todo en la descripción El primer enlace de todos va directamente a mi TikTok Porque os recuerdo que ahora soy TikToker Así que eso, si queréis echaros una risa Y echar un ojo a los nuevos TikToks que hay en cuestión Apoyarme también en esa nueva aventura y demás Pues ahí debajo lo tenéis Y una vez dicho esto, Nakamas no me enrollo más Os explico en qué consiste el PIR Y es un puñetero preguntas y respuestas De toda la fucking like Vais aquí debajo, ponéis vuestro comentario Y en el siguiente PIR Si hay suerte pues sale vuestra pregunta Décimo, eres un hijo de puta Y bueno, ¿quién estrena el PIR en esta ocasión? Pues nuestro querido Nakama NPCCGV ¿Vale? Que dice lo siguiente PIR, quinto Para ti, ¿cuál es el mayor error De cualquier tipo Que crees que Oda ha cometido O está cometiendo en la serie? Una pregunta interesante No siempre va a ser todo bonito en One Piece Hay que intentar sacar errores Y bueno, yo veo Yo, a ver, no es por ser fanboy Pero veo pocos errores en la serie Creo que es una serie A la que no se le pueden achacar Errores argumentales Y ya errores de tomas de decisiones Ahí sí que se puede Y yo tengo dos Por un lado El clásico error del hacky en Marineford Que como tal no es un error Sino que no supo llevarlo bien Durante toda la serie Hasta el momento de Marineford Porque nos explicó muy poco de los hackys Y de repente llegamos a Marineford Donde están los más fuertes del mundo Y obviamente los que mejor tienen hacky De todo Y llegamos sin saber del todo El tema de los hackys Entonces hubo ahí cosas un poco extrañas Argumentalmente hablando Yo diría que es el mayor E incluso único error Que Oda ha cometido Durante estos más de mil capítulos Y luego por otro lado Algo que yo creo que Yo achaco Y mucha gente achaca como error Entre comillas Es el hecho De que no haya tanta muerte en One Piece Que bueno Esto en Wano puede cambiar Digo puede Porque todavía no sabemos Si los que aparentemente han muerto Lo han hecho o no Pero tiene pinta de que sí Y tiene pinta de que va a haber más muertes Todavía por delante de Wano Hasta el final de la serie Entonces igual En esta recta final Oda lo cambia Pero de momento Si algo tuviera que cambiar Entre comillas de One Piece No por error Sino por cambio Sería que metería Alguna que otra muerte más Eduardo Díaz dice lo siguiente Per ¿Crees que Rayleigh Tenía realmente la intención De decirle Que era el One Piece A Luffy? Sinceramente Yo creo que Si no se hubiese cortado Esta situación Por el propio Luffy Yo creo que Rayleigh Si que lo hubiera dicho Porque yo entiendo Que Rayleigh Es de los que pensará Que todo el mundo Tiene derecho A saber Que es lo que pasó En el siglo vacío O que es ese gran tesoro Sin embargo Por otro lado Yo creo que si lo hubiera dicho Ya automáticamente Hubiera perdido Las esperanzas en Luffy Si algo Si algo Entre muchísimas cosas Es lo que Rayleigh Vio en Luffy Es esa sensación De necesidad De aventura De misterio Luffy va a por el One Piece Porque no quiere saber Ya no simplemente Lo que es Sino Si existe o no No quiere ni saberlo Y a día de hoy Él no lo sabe Aunque Barba Blanca Aunque si lo jigue Lo gritase A todos los mares Luffy estaba desmayado No sabe que el One Piece existe Entonces entiendo Que Roger Pues si que lo hubiera dicho Si El One Piece existe Pero nada más decirlo Automáticamente O habría descartado a Luffy O habría pensado Mi capitán era mejor ¿De qué crees que tratará El Life Action de One Piece? De ninjas Peer ¿Crees que el despertar de Luffy Sea que pueda inflar Sus extremidades Sin tener que soplar Para hacerlas crecer Como lo hace actualmente? Saludos desde República Dominicana Saludos desde Españita Nakama Pues bueno Realmente yo creo que No va a tener nada que ver con eso Porque el despertar No sé si el nombre de despertar Literalmente será por eso Pero en principio El despertar La gracia es que no te afecta a ti Sino que afecta al entorno ¿Vale? O sea Doflamingo no No se vuelve él de hilos Sino que toca algo Y lo convierte en hilos Katakuri más de lo mismo Con las donas Y todos los usuarios Para Mecio Despertar Van por ese rollo Entonces Luffy Tiene que ir por ahí No creo que sea algo Interno del cuerpo El despertar para mí Lo que significa La palabra despertar En este caso Es que despierta su fruta Más allá de su cuerpo ¿Sabes? Que hace despertar su fruta En el entorno Entonces Que Luffy Pueda hinchar sus brazos O que pueda hacer cualquier cosa Dentro de su cuerpo Para mí No sería el despertar Sería o una nueva marcha O una nueva forma O un nuevo power up O lo que sea Pero el despertar Tiene que ir para afuera Ahí me dice lo siguiente Peer Sabiendo que existen frutas Que hacen counter A otras Como la Gomu Como hacía la Gorogoro ¿Qué fruta crees Que podría hacerle counter A la Magu Magu Sabiendo que no existe Logia del agua Por el momento Un saludo Un saludo Nakama La Magu Magu Es la Kuma no Mi De Akainu ¿Vale? La del Magma Y claro Es dicho por hora La Kuma no Mi Con mayor poder destructivo De la serie Es decir La Kuma no Mi Que más destrozos Puede causar Es la Magu Magu La de Akainu Pero claro Eso no quita Que no pueda tener counters Como tú bien has dicho En el caso de Enel Con la fruta de Luffy De goma Yo creo que Si que existen counters Obviamente El mayor counter Pues como tú me enseñas Podría ser el del agua Pero yo creo que existen dos Actualmente Y eso que no tengo Ni puta idea De geología Ni de materiales Ni nada O sea Yo realmente no sé Si ahora de repente Un experto en Magma Me puede decir No oye Pues si echas sal Al Magma De repente desaparece Pues yo que sé Igual existe eso Ni puta idea Pero yo tirando El sentido común Tengo dos counters El primero sería Hielo Aokiji Yo entiendo que el hielo Y el Magma Es como que se hacen Counter entre los dos ¿Vale? O sea El hielo es derretido Por el Magma Pero luego por otro lado El hielo se convierte En agua El fuego que tiene El Magma consigo Si que se podría apagar Si hay mucho agua El hielo puede enfriar La temperatura De bla 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 ¿Vale? Me explico Y si no por otro lado Sería la kuma no mi De la tierra Es decir Que seas capaz De crear tanta Tanta tierra No arena Sino tierra Que bueno Con arena un poco Lo mismo En realidad Mucha cantidad de arena Yo creo que podría Amainar La cantidad de Magma Entonces O arena O tierra Creando muros Por ejemplo De tierra Enormes Que frenen el Magma Y demás Yo creo que sería Un poco Los mayores counters De esta fruta Dieguito DC Dice la siguiente pregunta Pirr ¿Quién es la segunda Mujer más fuerte De One Piece Actual? Y esta pregunta A mi me ha dejado Muy loco Porque realmente Si nos paramos a pensar Tú quitas A Big Mom Que es obviamente La mujer más fuerte Actualmente Y no queda Tanta gente Sumamente poderosa En plan Que sean capaces De rozar un nivel De Yonko ¿Vale? Yo he pensado en dos Suponiendo Bueno No suponiendo Sino quitando Que Im No sabemos Si es mujer o no Porque si que hay teorías De que es mujer Porque tiene las manos Muy afeminadas Muy delgaditas Y demás Pues bueno Quitando eso Las dos Las dos que se me han ocurrido Son Boa Hancock Y Yamato Son las dos mujeres Más poderosas Que conocemos hasta la fecha Si no me patina la mente Quitando Big Mom Porque Smutsi Por ejemplo No hemos visto tanto de ella Así que es una comandante dulce Pero yo por ejemplo Creo que Yamato Siendo capaz Como ha sido De medio plantar cara a Kaido Y demostrar que tiene un gran poder Yo si que creo Que Yamato Podría derrotar a Smutsi Con lo que sería más poderosa Y Boa Hancock Estoy en dudas Habría que debatirlo Entonces Yo diría que actualmente La segunda mujer más poderosa Es Yamato Entonces que Yamato Se considera hombre No se considera mujer Joder Que poco puesto estás De verdad No es que se considere hombre Se considera Kosuki Oden Coño Y Oden es hombre Entonces habla de sí misma Como él Porque es Oden No porque se considere hombre Pero el día Que diga Coño Yo soy Yamato Tengo que ser Yamato Tengo que considerarme yo misma No tengo que ser Kosuki Oden Yo soy Yamato Ergo ya está Se le pasará No dirá que se siente hombre Ni que se siente Oden Se sentirá Yamato Y se sentirá mujer Dicho por Oda Bueno No ha dicho literalmente eso Pero le ha clasificado Oda Como mujer Como que es mujer Pero se considera Oden Y Oden es hombre Ya está Fin Como si yo me considero Lagarto Macho Pues me consideraré Lagarto Y macho Vale Y si me considero lagarta Pues seré lagarta Y hembra Pero el día que diga Coño No soy un lagarto Soy un ser humano Pues ya está Pues diré Coño Soy humano Y soy hombre Fin Joder Que a gusto Me he quedado Kenny Martínez Pregunta Hola Quinto Saludos Mi pregunta para ti es ¿Qué es lo que te inspira A seguir adelante cada día? Esto se puede tomar Por muchos ámbitos Joder Que pregunta más relajada Y diferente Respecto a la anterior Me he puesto intensito Ahora relajado Esto se puede entender Por varios ámbitos No sé si te refieres A en el canal de Youtube En mi día a día en la vida Mis proyectos personales Pues de la marca de ropa De Twitch De TikTok Os recuerdo Nakamas Que me he hecho TikTok Vale Tenéis ahí en la descripción Suscribíos Tanto a TikTok Como a este canal Por favor Nakamas Pero bueno Hablando un poco A nivel general Pues bueno Yo creo que la vida Para ir avanzando Y seguir adelante Sea en proyecto Sea en lo que sea Lo que tienes que tener Son motivaciones Razones Para seguir adelante Igual No tienes ninguna Pues busca alguna Compañero Haz un deporte Créate un canal de Youtube Proponte hacer algo De cocina De yo que sé De taekwondo De lo que te salga De la poronga Pero yo Sigo adelante Porque tengo objetivos Y los objetivos Pues traen consigo Motivaciones Para cumplirlos Yo me creé Yo me creé una marca De ropa Con el fin De que fuera Un trabajo extra Más allá de Youtube Y mi motivación Me hace seguir adelante Con la marca de ropa Porque veo que crece Que me lo estoy currando Con ello Y sigue adelante Estoy yendo como invitado A eventos Puedo poner mi stand Y demás Con Youtube Esto sigue para arriba Sigue creciendo Vosotros os suscribís Me apoyáis Esto sigue Sigue para arriba Estamos a punto de 150.000 Quiero llegar en algún momento A 200.000 Lo voy a acabar consiguiendo Lo sé Si sigo aquí Pues voy para adelante Lo mismo ahora con TikTok Yo me encantaría llegar A 100.000 en TikTok En un momento No lo voy a llegar En un momento Pero voy a pelear Por conseguirlo Pues es así con todo Y esto se enseña en One Piece Y se enseña en casi cualquier anime Tú si lo que quieres Es estar motivado Y seguir adelante Ponte objetivos Lógralos Busca conseguirlos Aunque tengas que morir En el puñetero intento Nakama Y así es como sigo adelante Coño Pir Volveremos a ver Al quinto empotrador Nakama El quinto empotrador Nunca se fue Y para terminar este Pir Nuestra Nakama Patti Dice lo siguiente Pir ¿Cómo te gustaría Que fuera el final de One Piece? Nunca te has planteado La posibilidad De que Kurohige Pueda llegar a ser El enemigo final Me gustan mucho tus vídeos Saludos desde Ecuador Saludos desde España Nakama Pues bueno Kurohige A ver Sí que lo planteé De hecho yo a Kurohige Bueno Yo creo que nunca Lo hemos llegado a ver Casi nadie Como enemigo final Una vez conocimos El gobierno mundial Se podía entender Que el gobierno Algo turbio escondía Algo traía por ahí Que iba a hacer que acabara Sido final Y de repente Ya se nos presenta A Im Y ya es como Hombre Pues vale Pues ya tenemos El enemigo final Entonces nunca me he llegado A plantear que Kurohige Sea el villano final Sin embargo El villano pirata Final Sí Es decir La aventura de Luffy Como tal Seguramente acabe con Kurohige Luego ya va a ir La pelea contra el gobierno mundial Y eso Yo no lo consideraría Aventura del todo Es la gran batalla final Pero Luffy Habrá terminado De viajar De experimentar De viajar De descubrir mundo Básicamente Una vez Se pelee contra Kurohige Y sea su pirata final Ahí ya Luego irá el gobierno Y respecto Al final de One Piece Algo que pensé hace poco Que me gustaría muchísimo Y que me pega bastante Con Oda Que le gusta mucho Hacer referencias A momentos simbólicos De One Piece Y demás Sería lo siguiente Y es que yo me imagino Un capítulo final Que sea algo así Como el primer capítulo Pero a la inversa ¿Vale? Es decir Por ejemplo Que en la recta final Del último capítulo Vaya Luffy A la tumba de Sans Suponiendo que muere Y le entregue el sombrero Diciendo Ya me he vuelto Un gran pirata Toma tu sombrero de vuelta Y imágenes así Que vayan siendo Como del revés Es decir En la recta final Del primer capítulo De One Piece Se le da el sombrero A Luffy Sans se lo da Pues que en el último capítulo Luffy haga la inversa Y se lo dé a Sans De vuelta en su tumba Me parecería precioso Y así Con varias cosas Del primer O de los primeros capítulos Que en el último capítulo Vaya habiendo Como una referencia inversa Al primero de todos Yo creo que sería Algo muy de Oda Y algo precioso Y nada más Mis queridos Nakamasuelis Hasta aquí Llegaría este pir Espero que os haya gustado Que hayáis echado Un buen rato Os recuerdo que mañana En el Youtube morado Estaremos reaccionando Al capítulo 1028 Tengo muchísimas ganas De reaccionar con vosotros Una vez más Esto llena de vida Llena de experiencia Coño Y si os ha gustado el vídeo Pues me encantaría Una vez más Que os suscribirais Ahí debajo Al canal Del Tito Quinto Que echéis un ojito Al TikTok Y demás Y nada Pues a seguir pa'lante Durante todo el tiempo Que se pueda Yo mientras se pueda Seguir aquí Aquí seguiré Porque amo esto Os amo a vosotros Y ojalá nunca acabe Así que nada Nakamas Si os ha gustado el vídeo Regaladme un like Y como os he dicho Suscribíos Si todavía no lo estáis Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!